Gaby Briss ¿Estos rumores tienen asidero de la ida del G Venezuela del país? ¿Estos rumores tienen asidero de la ida del G Venezuela del país? O sea, simplemente unos anuncios de reestructuración de ciertas personas que van a otras regiones y personas se quedan aquí, pero en ningún momento la marca se va de Venezuela como se publicó. Sucedió como pasa en cierto ejercicio de comunicación social, donde comienza en la cadena una información y al final termina diciéndose algo totalmente perversado, ¿no? Correcto, correcto, exactamente. Sí, debió haber sido alguien que pasó esta noticia, no sé realmente de dónde salió esta fuente, pero sí realmente yo como comunicador de la marca les puedo decir que eso no está en los planes del G en los momentos. Es una buena noticia que el G siga con nosotros, mucho más porque nos están reportando en Panamá nuestro amigo el licenciado Orlando Carvallo, que es nuestro analista, que él ha visto un repunte de la marca el G en cuanto a lo que son las ventas, sobre todo lo que es la gama media de esta marca. Y estamos cerca del lanzamiento del nuevo LG G4, ¿no? Sí, correcto. Bueno, el lanzamiento del G4 ya fue hace dos semanas a nivel mundial, fue en Estados Unidos y en diferentes ciudades del mundo, pero sí, muy cercanamente ya se está planeando para que dentro de más o menos un mes, dos meses, dos meses para ser exactos, ya venga el lanzamiento en Panamá y en otros países de Latinoamérica. Lamentablemente Venezuela, como conoce la situación y la escasez de productos, no vamos a poder hacer un lanzamiento como tal, pero sí esperamos dar toda la información pertinente al celular a través de nuestras redes, responder preguntas, hablar del teléfono y quizás tener algún eventico con la prensa para hablar un poquito acerca del teléfono y, bueno, entender con las operadoras cuál sería la manifestación que tienen con respecto a traer este teléfono y con el mercado abierto ver también posibilidades de traer. Recordamos que usted nos recibió precisamente 10K la vez pasada cuando fue el CES 2015 donde presentaron su nuevo, en ese momento, FLECTOS, después tuve la oportunidad de verlo en el Mobile Volcón y pude evidenciar realmente que usted tiene una oferta bastante amplia buscando precisamente ser más accesibles a lo que es el consumidor. ¿Cómo se inserta en esta teoría de mercado el G4? ¿Es una gama alta? ¿Es gama media alta? ¿Nos puede dar un poquito, por favor, de mayores luces? Y si hay conversaciones con las operadoras o con algunas tiendas para que vengan estos dispositivos desbloqueados de fárrica. Sí, mira, el G4 es la gama más alta del G. Estamos hablando del teléfono más premium o teléfono bandera unido al G Flex 2 que lanzamos en ese CES que tú mencionabas en Las Vegas. Esos dos teléfonos son los teléfonos de gama mayor. Nosotros también a un lado lanzamos también hasta hace muy poco en el Mobile World Congress lo que se conocen como los teléfonos de gama media alta, que eran los teléfonos Android conocidos con los nombres de Magna, León, Spirit y Joy, que eran teléfonos con procesadores menores a lo que son el G4 con capacidades de memoria menores, con cámaras también menores que son, pero con la misma tecnología a nivel de la última tecnología Android con diferentes funcionalidades de teléfono igualmente que tienen los teléfonos de gama alta como el G4. Pero la parte de hardware sí es una parte mucho menor en que se diferencian de que unos tienen una pantalla un poco menor, la memoria, la cámara y estas aplicaciones que encarecen un poco el costo del teléfono, pero queríamos que el usuario pudiera disfrutar, así como tú mencionas, el G está haciendo enfoque en buscar que esos usuarios que quieren la gama alta, pero que quizás no pueden llegar a comprar teléfonos, televisores, neveras, lavadoras, puedan seguir disfrutando de la tecnología o de las facilidades que le dan estos equipos, quizás con unas funciones menos, pero con las características principales que hacen que a la gente le guste la marca LG. Entonces, realmente sí, estamos buscando aumentar mucho la gama media, por supuesto, sin dejar de lado la gama premium, que es la que nos hace reconocedora de grandes premios a nivel del CES, del Mobile World Congress y los diferentes eventos en donde existe la marca LG, pero sabemos que hay diferentes tipos de consumidores en el mercado venezolano y a nivel mundial que tenemos que satisfacer con los diferentes productos que tenemos. Esto es importante porque precisamente aquí tuvimos en el programa a nuestro amigo el licenciado José Otero, director de 4G Américas, y él nos señalaba que además que las operadoras tenían que hacer el esfuerzo de despegar redes 4G LTE, pues había que tener teléfonos, sobre todo a precios accesibles a lo largo y ancho de América Latina. Entendiendo que usted está en el G Venezuela, tengo que hacer dos preguntas, ¿existe una serie especial que ofrezca de ustedes este 4G o son estos teléfonos que fueron presentados en el Mobile World Congress 2015 los indicados para competir en esta gama de entrada a el 4G para los latinoamericanos? ¿Y por qué no? ¿Para los venezolanos? Sí, mira, estos teléfonos, lo bueno de estos teléfonos es que existen dos versiones, una versión 3G y una versión 4G. Entonces, ahí le da la facilidad al usuario de que si necesita usar la tecnología 4G, entonces puede comprar el teléfono LG Magna 4G, pero si no necesita realmente usar esta tecnología a un costo un poco menor, puede comprar la tecnología 3G. Sí tenemos ya varios teléfonos, bueno, el G4, el G4 también viene con la tecnología 4G, el G Flex 2 también viene con 4G y diferentes teléfonos. Hay algunos que no, otros que sí, o sea, quisimos dejar el portafolio de productos para que pudiera incluir las dos posibilidades, sabiendo que hay consumidores quizás que no necesitan esta red o que no la tienen en sus países y que prefieran seguir manejando 4G. Una extraordinaria noticia. Y pudiera ser recurrente, pero creo que me están pidiendo esta pregunta. Usted tenía un acuerdo con Telefónica Venezolana en torno al suministro en nuestro mercado de estos dispositivos LG. ¿Este acuerdo se mantiene? ¿Estaría LG dispuesta a pegarlo a otras operadoras como el caso de Digital y de MobileNet? Mira, acuerdo como tal, no es que haya un acuerdo de que va a ser la proveedora o hay una exclusividad, pero con Telefónica hay una excelente relación. Realmente Telefónica ha confiado mucho en la marca LG, no que las otras operadoras no, pero ha estado un poco más abierto a proporcionar teléfonos LG al mercado. Es por eso que quizás los usuarios han pensado que es que tenemos alguna alianza en particular o específica, pero nosotros estamos abiertos y siempre lo hemos estado y nos hemos reunido con las otras operadoras que mencionas, ya sean reuniones con lo que era el antiguo Telecom con estas operadoras o reuniones directamente a las oficinas de las operadoras. Hemos tenido eventos y diferentes reuniones con ellos, pero bueno, lamentablemente no se ha llegado a acuerdos. Nosotros sí tuvimos a principios del año 14, del año pasado, tuvimos el Optimum G con MobileNet y tuvimos algunos teléfonos con Digital, pero mucha menor cantidad, por eso es que quizás los consumidores quizás no se dieron cuenta o no se precataron, pero la idea es esa, o sea, nosotros conocemos que en el mercado están las tres operadoras y nos encantaría siempre poder hacer negocios con las tres operadoras y que ellas puedan proporcionar a todos los usuarios de Venezuela en toda la región del país nuestros teléfonos a cada uno. No, claro, y hay que recordar que la filosofía del G es accesibilidad para el consumidor y en estos momentos que hay una crisis global donde la gente está mirando la relación precio-valor, hay especialmente una oportunidad de mercado, y será por eso que nuestro amigo Orlando Carvallo nos está reportando que en las tiendas retail, las tiendas retail son aquellas que venden los dispositivos sin ningún tipo de bloqueo del operador, pues ha habido un repunte de ventas significativo en torno a la marca LG. Pero estamos llegando a la parte final y nos han preguntado por Twitter, nos han preguntado precisamente los clientes del G es sobre el servicio técnico, algunos talleres nos han dicho que ustedes tienen algo así como el 20% del inventario acostumbrado, entendemos que es un problema de acceso a la divisa, se está hablando que ustedes dirían que hacen dólares, eso es un rumor también, por tal motivo me he obligado a preguntar, ¿cuál es la actualización de los dispositivos a los nuevos sistemas operativos de Android, y CAI, y sobre todo, por supuesto, Lollipop? Correcto, mira, te contesto todas estas preguntas. La primera, la parte del 20% del inventario, esta cifra no es específicamente esa, pero sí estamos por debajo de lo que nos gustaría estar, pues eso, como tú lo mencionas, tiene que ver con el tema de asignación de divisas, con el tema de distribución hacia Venezuela, pero nosotros siempre mantenemos contacto con nuestro servicio técnico y la gente de logística sabe exactamente cuáles quizás sean los repuestos que más se necesitan en cuanto al consumidor o los que quizás necesitan más cambio o que necesitan más atención, y hay algunos repuestos que quizás no se les ha dado tanta prioridad porque así como empresas de diferente ámbito dan prioridad a ciertos productos que saben que son los más buscados, nosotros aquí en el día hacemos lo mismo, pero por supuesto no buscamos descuidar de ninguna manera a personas que puedan tener algún repuesto que no esté en este porcentaje que tenemos, pero la idea es siempre estar alerta de qué es lo que necesita el consumidor y buscar satisfacer esa necesidad. En cuanto a los softwares, teléfonos celulares, muchas veces, ¿qué es lo que pasa, Antonio? Nosotros nos encantaría poder tener aquí todas las actualizaciones posibles para todos los teléfonos nuestros y llevarnos a todos al Lollipop 5.0 y poder que todo el mundo sea feliz y tenga la última versión del software, pero existen dos razones por las cuales eso no lo podemos hacer. Número uno, hay personas muchas veces que se acercan a nosotros y nos dicen, mira, aquí tengo este celular y lo quiero actualizar a 5.0. Bueno, pero el celular que tú me estás diciendo es un celular que salió hace tres años o dos años y lamentablemente ese celular no se lo puede aplicar el Lollipop 5.0, pues, o sea, su plataforma, el teléfono como tal no da para ese software y muchas veces la gente no lo entiende. Lo que quieren es tener el último software. Y número dos, muchas veces no depende de nosotros porque Casa Mastery me asigna muchas veces o dice, mira, vamos a ver cómo están las ventas de un cierto producto en el país y de acuerdo a eso nosotros asignamos o autorizamos la distribución de esta actualización. Pero al ver que quizás en Venezuela ciertos modelos, simplemente hay ciertos usuarios que se comunicaron con nosotros por las redes, mira, compré este teléfono en Estados Unidos o lo compré en Europa, lo compré no sé dónde, eso muchas veces nos priva de poder traer actualizaciones porque no hay esa cantidad de teléfonos para poder traer la actualización respectiva. Entonces, realmente no queda de manos de allí Venezuela. A veces es una estrategia de Casa Matrix que no lo tiene contemplado porque realmente no existe un número de teléfonos pertinentes para traer esta actualización. Pero nosotros la verdad que luchamos cada día porque eso cante y que se logre traer las actualizaciones aquí a Venezuela. Nosotros mantenemos en contacto en las redes siempre con los consumidores respondiendo todas estas preguntas y buscando aclarar todo este tema. Y el último pregunta que hiciste fue la parte de dólares. Tampoco se tiene eso previsto por ahora. O sea, yo me imagino que la gente lo estará preguntando porque salió la noticia de esta automotriz que va a vender en dólares y la gente pudiera estar pensando que eso se va a transmitir a otras industrias. Pero por nuestro caso, no, nosotros no tenemos pensado eso. Sabemos que el consumidor no maneja dólares y estar comprando repuestos en dólares no sería tarea fácil. Mucho menos las asignaciones han disminuido para los consumidores, etc. Entonces, no se tiene pensado eso por ahora. Nosotros nos mantenemos en Bolívares y en Bolívares vendemos los repuestos que tenemos. Ahora, también es importante ese tema que usted ha colocado, que es dónde tú estás comprando el teléfono. Porque el ideal sería comprarlo en Venezuela. Y en todo caso, si solo puede comprarlo en Venezuela, tiene que examinar cuáles son las bandas LTE venezolanas, banda 3 y banda 4, de dos operadoras que están en este momento operando en LTE para que pueda funcionar la misma. Y en el caso de comprarle a los operadores, no es aconsejable, porque inclusive hay otra marca que también es coreana, no es porque es de Corea, sino porque es coreana de Corea del Sur. No, no, eso es correcto. Ajá. Eso es correcto. Ajá, que tiene un acuerdo con Microsoft, por ejemplo, los productos de Microsoft fue cargado, pero esa realidad está cambiando en las operadoras estadounidenses. ¿Por qué? Porque el operador lo dista. Y esto, aunque no han dicho que él también va a venir con estos cargados, en la mayoría de los mercados internacionales, esto es una negociación con el operador al final, que te puede decir, mira, yo no quiero que tú me coloques Skype, yo no quiero que tú me coloques Office, porque eso me choca con mi modelo de negocio. Y eso hay que entenderlo y punto. Exactamente. Es correcto, es correcto. Entonces, pero sí que tengan lo presente los usuarios. O sea, nosotros deberá que hacemos el máximo esfuerzo, nosotros como marca queremos realmente vernos favorecidos en todo el sentido de la cadena. O sea, a mí no me sirve, o a LG no le sirve de nada vender un teléfono si vamos a tener a todos los usuarios descontentos de no estar proporcionando servicio, atención. Pero muchas veces pasa eso, como tú mencionas, o sea, compran el teléfono en Estados Unidos, no compran el teléfono necesario para poder estar aquí en las bandas, y entonces piensan que es que LG no le quiso dar servicio. Es importante que los usuarios se informen bien de cuáles son los teléfonos que tienen, como tú dices, las bandas específicas que pueden funcionar aquí en Venezuela. Y nosotros con mucho gusto, bueno, podemos ayudarlo. Mira, hemos estado ayudando tanta gente en las redes a nivel de servicios que de verdad nuestro día a día está siempre copado de proporcionar la mayor satisfacción para que toda la cadena sea exitosa. Pues es que te lo vendieron, lo recibiste, lo usaste, y si tuviste un problema te ayudamos. Pero esa es mi permisión de verdad, proporcionar satisfacción al cliente. Es bueno para que ustedes, en este caso más ilustrativo, hay una empresa china, y nos escribieron a Concafeo, unos dos lectoras, y resulta que compraron un teléfono chino en ese país cuando viajaron. ¿Qué fue lo que pasó? La red LTE corresponde a uno de los operadores, pero la red 3G y 2G no corresponde a ninguno de los operadores. Y es un problema de jardo, es un problema de jardo. Resultado, no solo solamente en LTE, porque no lo va a poder sacar con el civil llamado. El licenciado Gaby, gerente de Publicidad y Mercadeo de ITI, Venezuela. Ustedes están trabajando en este momento con talleres pegópticos, talleres multimarca. Recuerdo que hay un taller en la planta de Obama, donde está la sede del GIC, que es la torre del sector de Caracas. ¿No se va un poquito acerca de esto? Sí, mira, tenemos de todo tipo, tenemos algunos talleres exclusivos de la marca, tenemos talleres multimarca. Este taller que mencionas en la torre, ya no lo tenemos aquí en la torre. Temas de reestructuración igual, lo tuvimos hasta el año pasado, pero lamentablemente lo tuvimos que reubicar. Pero sí, o sea, tenemos talleres realmente en todas partes del país, o sea, desde Maracaibo hasta Puerto de la Cruz y en los diferentes estados grandes del país. Quizás muchas veces, es verdad que no tenemos quizás cobertura en algunos estados del país donde nos escriben las personas, pero buscamos la manera de poder proporcionar servicio, de que los centros de servicio puedan llegar hasta ciertas locaciones. Y bueno, buscar que puedan atender desde celulares hasta todo tipo de productos electrónicos. Vendrán acá televisores, 4K, que es la otra gama del GIC, porque las pantallas de ustedes han sido reconocidas recientemente por la crítica internacional y por los expertos en la materia, que es las pantallas del GIC son una de las mejores. De hecho, hay una asociación que ustedes quieren cobrar allá en la Asia para construirle las pantallas al iPhone, ¿no? Sí, mira, totalmente. Las pantallas LG, realmente, nosotros tenemos una compañía llamada LG Play, que es la que nos fabrica las pantallas a nosotros directamente, y es hermana de LG Electronics. Entonces, ellos se han encargado realmente de proporcionar unas pantallas 4K y OLED únicas en el mercado. Claro, quizás, me atrevo a decir que ha faltado un poquito de contacto con el consumidor para que sepa exactamente toda la tecnología que tenemos, pero estamos haciendo un esfuerzo enorme, así como dijiste que sube el retail en Panamá, en otros países también a nivel de Estados Unidos, América Latina, Europa y hasta el mismo Asia, donde estamos haciendo esfuerzos importantísimos para comunicar toda la tecnología y la amplia gama que tenemos de 4K y de OLED, porque realmente es una tecnología única, que a pesar que hay competidores que están acercándose muchísimo a LG, yo creo que tiene una gran ventaja en este sentido, porque fuimos los pioneros en lo que es 4K, y bueno, buscamos, ahorita somos los únicos en cuanto a tecnología OLED, y esperamos ser los únicos cuando venga la tecnología OLED con 4K en un mismo televisor. Esta pregunta puede concierte a que soy de otro mercado, pero debido a las condiciones en nuestro mercado venezolano, estoy obligado a preguntarle. Ustedes están operando con tiendas propias del LG, están trabajando con grandes almacenes en este tipo de alianzas para tener estos dispositivos, ya no solamente los demás, como me refiero a la línea blanca, a la línea marrón, a los televisores 4K, donde prácticamente brilla. Entendemos que es difícil tener el país por la relación del precio en dólares y cuánto costaría en bolívares, como fue el televisor que ustedes presentaron en el C8, pero de todas formas tengo que hacerle la pregunta, ¿cómo están trabajando ustedes en este momento en Venezuela para hacer llegar estos productos acá en este esfuerzo mayúsculo que hace LG, y por supuesto si veremos este televisor acá en el mercado venezolano? Mira, buscamos seguir los mecanismos legales acostumbrados, estamos esperando ver las asignaciones del CIMADI, hasta el principio de año, este año, nos estuvieron llegando asignaciones del CICAT del año pasado que nos habían aprobado, y es por eso que muchas tiendas multimarca o grandes distribuidores tenían productos LG, pero lamentablemente, bueno, como es sabido de todos, no han habido asignaciones este año, y estamos esperando ver entonces cómo se activa esta parte del CIMADI, seguimos teniendo nuestras tiendas LG, tenemos dos en Margarita, uno en Aracaibo, y uno en Caracas, en el Centro Comercial del Recreo, pero lamentablemente no están abastecidas en los momentos, o tienen productos realmente de una sola categoría, que como te dije, llegaron en un CICAT hace un tiempo atrás, y todavía quizás quede algo en inventario, pero estamos realmente a la expectativa de las asignaciones, o de la apertura o funcionamiento de este mercado CIMADI, que nos permita, bueno, poder seguir trayendo los productos del Gía de Venezuela. Bueno, claro, es un esfuerzo solomano que ustedes están haciendo, y hay que aplaudir precisamente ese compromiso que tiene el Gía de Venezuela con nuestro país al mantenerse, reestructurarse, reinventarse, pero eso sí, quedarse en Venezuela para poder estar con nosotros los venezolanos y ofrecer su amplia cartera de productos en el país. Correcto, es correcto. Bueno, licenciado Gabriel Luis, los minutos para que usted se pida, gerente de Publicidad y Mercadeo de El Gía de Venezuela. Sí, muchísimas gracias Antonio, quería invitarlos como siempre a nuestros consumidores, primero agradecerles por la confianza con el Gía, seguimos fabricando productos para satisfacer todas las necesidades que tengan los consumidores en el mercado, e invitarlos a conectarse a nuestras redes, seguirnos porque todo el tiempo estamos publicando noticias, concursos, eventos, actualizaciones, a través de LG Venezuela para Consumer Electronics o Electrodomésticos y Electrónica en Facebook y en Twitter, y LG Mobile Venezuela en Facebook y Twitter para cualquier tema relacionado a telefonía celular, tabletas y todos estos productos de tecnología mobile. Muchas gracias por recibirnos, el stand estuvo bastante completo en el Mobile World Congress, 2015, es de verdad que fue de película, uno de los mejores stands que estaba ofreciendo, precisamente los productos del GY, verdad que me captó la atención inclusive los productos que vi, pero tenemos precisamente que despedir en Caracas, Venezuela, Hugo Celon Doño Romero, en el estado Aragua, Valenero Jesús Márquez y el colega Jesús Maricalchi, en el estado Carabobo, en Valencia del Rey, Gabriel López, en el estado Zulia, en Maracaibo, Valmore León Molero, en el estado Huarico, Ángel Ortiz, Luis Álvarez, soy Antonio Tassilva Campos, quien se despide hasta una nueva oportunidad, tanto de las gracias como siempre su sintonía, tanto al canal en sí, en YouTube en Podcast, al canal de Concafe Radio en Podcast, y por supuesto a la estación de radio y a la de televisión, que nos transmite de forma ordinaria.